Hey, profe, ¿sabes cómo colocarles tareas a los muchachos pero que no editen el archivo que yo les subo? Es que el archivo que les comparto lo editan. ¡Ay, qué puedo hacer! ¡Clar, cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Aquí Luis Fernando con ustedes. Ese video se lo debíamos desde el taller que hicimos y es precisamente cómo nosotros, los profesores, le podemos colocar archivos de tarea a los estudiantes pero que no lo editen. Porque Teams es muy colaborativo y al colocar este trabajo acá, mi alumno lo puede editar. Este es el Teams del profesor y este oscuro es el Teams del estudiante. Lo vamos a hacer como te gusta, así en vivo, para que te des cuenta de lo que estamos haciendo. Ponle mucho cuidado. Cuando los archivos de clase se encuentran en la carpeta archivos por fuera, aquí puestos por fuera, son archivos de trabajo colaborativo, es decir, que todo el mundo que tenga acceso a esa carpeta lo puede editar. Fíjate, voy a entrar a esta que es el hermoso himno de nuestra hermana Nación México y esta letra que está aquí está en un archivo dentro de la carpeta y yo como profesor lo puedo editar. ¿Cierto? Himno. Muy bien. Nuestro estudiante, vamos a ver si lo puede editar. Está, este es el Teams del estudiante. General, dentro de prueba, archivos, debe aparecerle la misma carpeta que a mí, vamos a ver si es cierto. Y en archivos vamos a mirar si puede editar el himno. Letra himno, pico, y me dice que, lo está tratando de abrir, perfecto. Vamos a ver si es cierto. Hola profesor. Luis. Soy Clark. Mire, me dice, aquí en este documento también está el profesor y está el estudiante. Es decir, que si yo vuelvo al Teams del profesor, que es este, mira, me lo cambió. Sí lo puede editar cuando está por fuera. Es lo que pasa habitualmente cuando colocamos una tarea. Nosotros cargamos el archivo acá, o no solo una tarea, cualquier archivo, de Excel, de Word, de PowerPoint, y él lo puede editar. ¿Cierto? Vamos a hacer lo siguiente, ponle mucha atención. Vamos a cargar un archivo a esta carpeta que se llama Materiales de Clase. Siempre, en todos tus equipos, va a haber una carpeta que se llama Materiales de Clase. Y esta carpeta dice que es solo lectura para los estudiantes. Es decir, que cualquier contenido que yo coloque dentro de Materiales de Clase va a ser solo para lectura de los estudiantes. El único que puede editar ese contenido es usted, querido profesor. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cargar el mismo archivo que teníamos, que era la letra del himno. ¿Listo? No lo voy a cargar fuera de esta carpeta, lo voy a cargar dentro de Materiales de Clase. Y cuando yo lo cargo dentro de Materiales de Clase, yo como profesor lo voy a editar. Este es el Teams del profesor. Entonces, voy a borrarle esto y le voy a colocar Higno de México. Muy bien. Cerrar. Y ahora vamos a ver si el estudiante, estando dentro de Materiales de Clase, lo puede editar. Vamos a ver si es cierto. Este es el Teams del estudiante, fíjense. Y de una vez me dice, oye, no puedes editar, es de solo lectura. ¡Ja! ¿Que no puedo editar? ¡Ah! Vamos a ver si no lo puedo editar. ¡Eso es mentira! Vamos a ver si es cierto. Materiales de Clase. Entro a la letra del himno y como estudiante lo voy a poder ver, lo voy a poder inclusive subrayar para copiarlo, pero me está diciendo, ojo, modo de accesibilidad, solo lectura. Si quiere editarlo, abra la aplicación de escritorio. Si yo le doy editarlo, él va a tratar de abrir la opción de Word, pero ya, de inmediato está trabajando en otro archivo. No está trabajando en mi mismo archivo. Es decir, que este archivo quedó solo de lectura para que de inmediato, ustedes, nosotros y todos los profesores, granticemos que nadie me lo va a tocar. En pocas palabras, querido profesor amigo, querido cerebrote, todo lo que esté dentro de la carpeta de Materiales de Clase es ineditable. No es editable por los estudiantes. Cuando cargues algún contenido a la carpeta de Materiales de Clase, estás garantizando que él no lo va a editar. Si lo que quieres es que todos editen el archivo, lo cargas aquí por fuera de Materiales de Clase. ¿Bien? ¿Te quedó claro, Clark? ¡Ja! Sí, no lo puedo editar. Bueno, está muy bien. Sí, Clark quería editarlo y no pudo. Esto es Cerebrote, yo soy Luis Fernando Botero. Esperamos que te suscribas. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Y no te pierdas este taller del sábado que viene, en donde vamos a hablar de todo lo concerniente a presentar pantallas. En Teams, ¿cómo presentamos pantalla? ¿Cómo es la mejor forma? Suscríbete. Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.